Siéntate. A ver, Angie, tienes que entender una cosa importantísima. Ese niñito no es de tu clase. Vive en una barriada espantosa, va a una escuela pública y vive en una casa verdaderamente horrible, un duplex que, por favor, no te tienes que mezclar con ellos, hija. Abu, ¿de verdad no te das cuenta cuál es nuestra realidad? Ahora nosotros también vivimos en una casita duplex, en una barriada pobre, y vamos las tres a una escuela pública. Ay, hijita, mi amor, es que la que no entiende eres tú, hijita mía. No entiendes nada, mi amor. Esto es temporal, es diferente. Tu papá va a regresar y, gracias a Dios, nos va a sacar de la miseria donde estamos y nos va a regresar a donde pertenecemos, hijita. Mi papá, tu papá. Él sí es un verdadero ejemplo de lo que tú dices, de nuestra clase. Y resultó ser un verdadero sinvergüenza, Abu. ¿Por qué no mejor me deja sola ya? ¡Suscríbete para no escuchar un propósito! ¡Gracias por ver el video! Gracias.